Alfonso Durazo, quien se desempeñará como secretario de Seguridad Pública en la administración entrante, indicó que la relación con los gobiernos locales era muy intensa, por lo que ha comenzado a reunirse con gobernadores, y señaló que la meta preliminar en los primeros tres años es bajar los homicidios dolosos entre 30 y 50 por ciento. Señaló que se trabaja para lograr como meta inicial abatir los homicidios dolosos entre 30 y 50 por ciento en el transcurso de los primeros tres años. Esa es la meta real en este momento y mientras no presentemos el plan de trabajo evidentemente tiene un carácter preliminar. Abundó que durante el encuentro con futuros delegados federales, que se realizó en un salón de la colonia Roma, López Obrador le reiteró que todos los días a las seis horas presidirá las reuniones de seguridad a nivel nacional, y es la idea de promoverlas también a nivel estatal y a nivel municipal. Es decir convocando a esas reuniones a las autoridades locales, gobernadores y presidentes municipales para que juntos enfrentemos la problemática de la inseguridad a nivel estatal y a nivel regional. Aseguró que existe una participación muy importante de organizaciones, de la sociedad civil, por lo que si se suma ese recurso social que existe a nivel estatal y municipal con la capacidad política, administrativa y presupuestal del gobierno federal y de los gobiernos estatales, estoy seguro que podremos enfrentar exitosamente el reto de la inseguridad. También con alcaldes en virtud de la problemática mayor de seguridad que hay en algunos municipios. Política perfilana Daniel Asá como coordinador de seguridad de AMLO Política Tribunal Electoral del EDOMEX arrebata 10 diputaciones a Morena.